y pues yo no quería yo no quería que me pusieran la hemodiálisis y pusieron el grito en el cielo de wey no mames ya se va a morir y para mí ese día fue de wey no manches qué pero porque también hay que hay que decirlo el trasplante el trasplante no es la cura hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren súper bien y les agradezco esta nueva oportunidad que me dan y que me brindan para compartirles este este nuevo vídeo pues bien como ya pudieron ver el título hoy quiero compartirles la ocasión en la que me cambiaron de la diálisis peritoneal a la hemodiálisis cómo fue esa experiencia y los mitos que en ese tiempo hace 23 años se veían o se vivían en relación a la hemodiálisis pues bien yo tenía diálisis peritoneal como tratamiento de sustitución renal y me iba bastante bien me iba bastante bien nunca tuve problemas de que se tapara la línea o infecciones todo marchaba de maravilla todo realmente estaba bastante bien y funcional qué sucedió pues sucede que después de no sé un par de meses de estar con este tratamiento de sustitución renal a base de diálisis pues un día un día se infecta de un día para otro se infecta y empiezo a tirar en esta línea del catéter algo que se llama fibrina me empiezan a tratar para tratar de que pues esta infección no sea mayor y por lo que sucedió fue que me dio una peritonitis terrible horrible y pues eso ocasionó que el médico mi médico tratante mi nefrólogo dijera sabes que te tenemos que quitar la diálisis y te vamos a pasar a tratamiento de sustitución renal a base de hemodiálisis cuando me dijeron eso yo me levanté no sabía qué hacer y fue de wey no mames me voy a morir el contexto de esto porque es a nosotros nos habían dicho nos habían comentado que la diálisis pues era una forma de vida para que los pacientes que estaban con insuficiencia renal tuvieran pues una mejor calidad de vida vaya y alguna vez en los pasillos de los hospitales nos habían dicho que si llegábamos a la hemodiálisis pues era wey lo peor lo peor de lo peor mal pues bien a nosotros se nos dijo no un médico sino entre pacientes chismes de pasillos que la hemodiálisis era la la etapa terminal la parte final de un paciente que tenía insuficiencia renal ojo estamos hablando de hace 23 casi 24 años donde la información no está tan cercana o no era tan cercana y certera como ahora entonces cuando se nos dice eso en los pasillos cuando yo tenía diálisis era ok ahorita estoy en diálisis todo está bien si me llegan a pasar hemodiálisis pues me voy a empezar a despedir de este mundo entonces yo tenía la creencia de que si llegaba a la hemodiálisis pues ya iba a ser como la etapa final la etapa terminal de mi vida de mi ciclo como paciente pues bien me da la peritonitis y pues el médico dice sabes que pues tu peritoneo ya no va a ser capaz de que tengas diálisis esa parte yo la desconocía entonces el médico habla con mis padres y les dice que yo ya no soy apto para estar en lo que les llaman la el tratamiento de diálisis no y que ahora mi tratamiento va a ser a base de hemodiálisis cuando el médico les dice y les da la noticia a mis papás pues pusieron el grito en el cielo de wey no mames ya se va a morir y hubo mucha mucha confusión mucho nervio mucho desconocimiento sobre todo y cuando a mí me dicen esto fue de wey ya valió madre ya me voy a morir y nunca se me ocurrió la neta a esa corta edad pues decirle al doctor o ya me explica bien qué pedo y pues yo no quería yo no quería que me pusieran la hemodiálisis y pues nada llegó el día en la que me citan para quitarme la diálisis la línea de la diálisis y ponerme el catéter para la hemodiálisis estando ya en una habitación en el centro médico yo empecé a chillar era un pues un adolescente estaba muy jovencito y el médico que me atendió me dijo qué tienes qué te pasa por qué chillas ya le empecé a decir es que me voy a morir es que ya con la hemodiálisis es que ya es que estoy en una etapa terminal y ya me dice quién te dijo eso y pues ya le comenté que nosotros habíamos escuchado entre pasillos con los mismos pacientes que si llegábamos a la hemodiálisis pues que ya nos íbamos a morir y se empezó a reír y me dijo no 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 es así no pasa eso y me empezó a explicar de una manera pues real qué es lo que sucedía me dice ok para que tú estés bien entre comillas porque tienes una enfermedad crónica pues usas algo que se llama un tratamiento de sustitución renal a base de diálisis que me pasó con la peritonitis todo mi peritoneo se dañó entonces él me decía si te pongo otro catéter no va a funcionar porque te va a doler cuando entre el líquido de la diálisis no la vas a soportar y va a ser muy incómodo para ti entonces es mejor que se te ponga un catéter y se te haga un lavado de sangre para sacar las toxinas y ya me empezó a explicar que la hemodiálisis pues también también es un tratamiento de sustitución renal con un método diferente que para algunos pacientes es mejor que la diálisis y pues aquí también me explicó que tanto la diálisis como la hemodiálisis que son dos métodos de tratamiento de sustitución renal los dos son eficientes los dos son buenos y que los dos tanto la diálisis como la hemodiálisis pues nos van a ayudar a tener de alguna manera una mejor calidad de vida mientras llega el tratamiento del trasplante entonces no fue hasta ese día hasta el día que me pusieron el catéter para la hemodiálisis que entendí que también la hemodiálisis era un tratamiento de sustitución renal y que no era como la etapa final última que tienen los pacientes con insuficiencia renal y para mí ese día fue de wey no manches qué pedo qué chingón y más porque decía wey no me voy a morir y eso también me hizo entender que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que dicen los propios pacientes sin tener un dato claro y que muchas veces tenemos ese como miedo de preguntarle a nuestro médico a ver en los pasillos dicen que la hemodiálisis es la etapa final de un paciente es cierto o no es cierto y es que lamentablemente nosotros como pacientes somos quienes creamos esos mitos que por ahí se escuchan en los pasillos de los hospitales y muchas veces en vez de ayudar en vez de aportar a los que van empezando con esta situación con esta experiencia de vida hacemos que estén desinformados preocupados y con miedo y es que de verdad cuando a mí me informan o nos informan de que yo voy a ser candidato para estar en hemodiálisis neta yo sentí muy culero porque no tenía realmente un conocimiento certero de lo que realmente era y cómo funcionaba la hemodiálisis y no fue hasta que el médico me vio ahí chillando y me pregunta oye wey qué te pasa y le empiezo a explicar lo que yo sabía y me dice wey no eso no pasa es un tratamiento más que te va a ayudar te va a ayudar en medida de lo posible para que llegues a este tratamiento que es el trasplante porque también hay que hay que decirlo el trasplante el trasplante no es la cura estar trasplantado no quiere decir que ya estemos sanos al 100% el trasplante también es un tratamiento el tratamiento más eficiente sí pero al final del día es un tratamiento no quiere decir que está trasplantado ya sea la cura de la insuficiencia renal y pues bien después de que me ponen la hemodiálisis y entendí que era pues ya me sentía más tranquilo más a gusto incluso para mí como paciente creo que me sirvió más la hemodiálisis en cuanto a los tiempos una porque no era diario dos porque podía hacer otras cosas aunque en mi caso pues yo estaba adolescente pues no tenía como un trabajo que hacer pero para mí era mejor porque porque en la diálisis pues me tenía que despertar temprano y tenía que estar calentando las diálisis y era todos los días cada cuatro horas en comparación de la de la hemodiálisis pues es cada tercer día si bien es cierto eran cuatro horas estar en un reposel conectado a la máquina pues me sentía como que con más confianza y me gustó más definitivamente en lo particular a mí me gustó más el tratamiento de la hemodiálisis que la diálisis pero pues es importante recalcar que pues la hemodiálisis es un tratamiento más y no es como la etapa final del padecimiento de la insuficiencia renal no sé ahora qué tantos tantos mitos existan en los pasillos de los hospitales pero yo diría que si eres paciente mejor preguntes a tu médico si es cierto que entre pacientes podemos compartir nuestras experiencias pero si hay algo que no te checa y dices güey será o no será lo mejor lo mejor es siempre sacar nuestras dudas con un profesional de la salud en este caso con nuestro médico particular nefrólogo que es experto en el tema porque también se da que muchos pacientes creen que son expertos por ser pacientes y pues la verdad es de que no entonces si lo más importante creo que es si informarnos bien y que esa información venga de un experto de la salud y si estamos en estos caminos de la insuficiencia renal pues con un nefrólogo y pues bueno así me pasó a mí así me pasó a mí cuando me quitaron la diálisis por una peritonitis y me cambiaron a esto de la hemodiálisis que yo creí gracias a todos los comentarios que existen o existían en ese tiempo en los pasillos de los hospitales que pues yo estaba ya en una etapa terminal final y que me iba a morir al final del día quedó como una experiencia una experiencia que yo les estoy compartiendo y que creo que lo más importante como lo mencioné hace un momento y lo reitero lo más importante es si tenemos dudas pues preguntarle a nuestro médico nefrólogo y aprender un poquito más sobre nuestra enfermedad y así poder entender cómo reaccionar qué hacer y pues bueno hemos llegado al final de este pequeño y corto vídeo de esta experiencia que viví hace más o menos 24 años espero que les haya gustado espero que les sea de utilidad si estás ahorita en este tratamiento de la sustitución renal y no tienes mucha información referente a la hemodiálisis que sepas que es un tratamiento más y que te puede ayudar al igual que te ayuda la diálisis y pues bien por mi parte fue todo espero que les haya gustado el vídeo no dejen de compartirlo y de darle like pero sobre todo y lo más importante como siempre suscribanse al canal y no olviden activar la campanita de notificaciones y nos vemos muy pronto seguramente así será en un vídeo nuevo